... Bueno, muchas gracias a todos los agradecimientos que hacía nuestro redactor responsable, el doctor Humberto Cerruti. Creo que es un momento de celebración para nosotros. Estamos en lo que esta publicación vamos a más, en la que entendemos, es una herramienta que el partido tiene, es una herramienta a la cual difundimos nuestras ideas y nuestras acciones, y que el partido tiene como tiene otras que me parece también que vuelven a la oportunidad para saludarlas, porque el esfuerzo que se hace para sacar una publicación es muy grande, y es un esfuerzo muy grande que hace todas las publicaciones para salir, para salir a difundir sus ideas y a estar llevando lo que es la palabra del partido. Entonces, quiero saludar a Correo de los Viernes, a donde vamos, opinar, que realmente hacen también un esfuerzo muy importante para estar en la calle y para llevar la voz colorada. Muchas veces escuchamos a muchos colorados que se quejan, che, el partido no tiene medios, no se hace escuchar de ninguna manera, ha dejado de tener propuestas periodísticas, pero no, las tiene, están vivas y están trabajando día a día. Lo entendemos a vamos a más como una necesidad y como un deseo. Teníamos el deseo, me sacaron la publicación, el deseo de poder estar brindándole a muchos de ustedes que nos reclamaban, y esa es una de las necesidades, nos reclamaban una publicación en papel que complementara la publicación digital alternativa, que ya va con su número 32, salió hoy su número 32 de la segunda época, publicación digital que sacamos cada 15 días. Pero entendemos que, y así lo entendíamos un grupo de personas en el año pasado, que era importante tener una publicación en papel y poder llegar a diferentes lugares, ir a determinados barrios de Montevideo, estamos prácticamente en todos los barrios de Montevideo, y estamos en muchas localidades del interior del país llevando las acciones y las ideas de nuestro partido. La necesidad también de poder tener un órgano de expresión, en estos tiempos en los cuales amenazantemente vemos como desde el poder de turno se increpa la prueba de comunicación, se le dicen a los noticieros y a los periodistas cómo tienen que informar y cómo tienen que dar las noticias, y se pretende ocultar determinada información. Nos parece que tener órganos que si bien son partidarios, que si bien tienen una lítica de partido, sí puedan tener la posibilidad de acercar a todos aquellos que acceden al mismo las diferentes cosas que vamos a hacer. Vamos a amar la ciudad de apenas un año, en octubre del año pasado, nos parecía bueno, coincidiendo el número 10 de Vamos a Más, además con el mes de septiembre, donde recordamos la divisa partidaria que cumple 175 años, una buena ocasión para reflexionar sobre la esencia del Partido Colorado. Y le fuimos a pedir al presidente Sagnetti si nos dirigió las palabras en ese sentido. Y amablemente nos dijo que sí, nos dio su apoyo, al cual vuelvo a agradecer. También fuimos a hablar con el presidente Valle, que no se encuentra aquí por estar en Buenos Aires, y que nos dio su palabra de que el próximo evento nos va a acompañar y va a estar con nosotros. Vamos a Más, entendemos que de esta manera cumple también con lo que tiene que ver con la reflexión, con el análisis. Entendemos que este es el puntapié inicial para una serie de conferencias, charlas que tenemos que ir haciendo para que todas, en función de quienes pongan y en función de los temas, nos permitan reflexionar, nos permitan a todos llevarnos algo para pensar, para discutir, para comentar en el hogar, en el trabajo, con la familia, en el barrio. Entendemos que además, vamos a Más, que le hemos puesto como subtítulo y más altas cumbres hay, es una parte de nuestro himno del partido. Quizás la parte que más nos gusta, esa que dice que si alcanzamos una cumbre, siempre hay otra más allá, siempre es clara, luminosa, si más altas cumbres hay. Y entendemos que ese es el accionar que tiene que tener el partido, que tuvo el partido y que tiene que seguir teniendo. Nos parece que, vamos a Más, tiene que cumplir además con ese rol de pelear por la batalla cultural. Creo que tenemos que agradecerle a los presidentes a Guiné y a Valle, todo lo que han hecho por nosotros y todo lo que hacen. Y sobre todo, sobre todo, por los más jóvenes, para que las tercidas acciones y las mentiras repetidas no tengan éxito y para que esa batalla cultural la ganemos. vamos a Más busca eso, vamos a seguir mirando y buscando nuevas cumbres y con todos ustedes y con el apoyo de todos ustedes lo vamos a seguir haciendo y vamos a seguir diciendo vamos a Más. Muchas gracias. Aplausos 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 Aplausos